Bueno, Michael, hemos descubierto un deporte tradicional indio que se llama el malacab. Y mala significa hombre y cab, palo, entonces vamos a ver... Mi mujer piensa lo mismo, que el malo significa el hombre, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, esto es un deporte en Mumbai y hemos estado hablando con ellos durante un año y es literal, durante un año, pero oye, ¿sale esto? No salía, no salía, hasta que por fin les tenemos aquí. Es alucinante. Voy a pedir un aplauso para el atleta, levántate conmigo por favor, el atleta y su entrenador y os voy a contar quiénes son mientras se van preparando. Encantado, encantado. Bueno, se van a preparar ya, quiero contaros una cosa, nos va a hacer una demostración, es Abishek Debal, que tiene 25 años, lleva desde los 5 años practicando este deporte, ha sido cinco veces campeón nacional y estatal durante 10 años. Y le acompaña su entrenador, que es toda una institución, Uday Despan, que es una leyenda en su país de este deporte y además es el actual secretario honorario de la Federación Mundial de Malacá. Es el que le entrena y vamos a ver lo que son capaces de hacer. Yo solo quiero dejaros una reflexión antes de que empiece. Pensad por un momento si alguno de vosotros aguantaría la mitad de lo que tiene que doler esto. El dolor y luego por otra parte la enorme belleza y la dificultad que tiene. Adelante, un aplauso para él. ¡Gracias! 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 ¡Engantado! Bueno, como... Michael, como comentarista profesional, ¿qué tienes? Este deporte no lo conocías. No, no. Y... ¿No tienes protección en alguna parte o qué? Eh... Creo que no, eh. Yo creo que igual... No hemos de decir, por favor, no haces eso en casa, porque si haces eso en casa...